Estimada directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de O'Higgins, estimados profesores de la Universidad de O'Higgins, de la Universidad de Chiva y el Instituto Tecnológico de Kyushu, estimados asistentes, quisiera agradecer a la Universidad de O'Higgins por su colaboración en la organización de este seminario web y a los académicos del Instituto Tecnológico de Kyushu y de la Universidad de Chiva por su participación en este evento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas han planteado como meta terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el año 2030, velando por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente nutritiva durante todo el año. Esta meta significa grandes desafíos para la agricultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que la población mundial podría llegar a los 9.500 millones de personas en el año 2050, por lo que incrementar la productividad de las tierras para atender las demandas alimenticias de una población mundial creciente es uno de los principales retos a enfrentar. Los efectos del cambio climático, cambios en las lluvias y en las temperaturas, así como los crecientes cambios demográficos, migración del campo a la ciudad, envejecimiento de los agricultores, introducen variables adicionales que deben ser consideradas para alcanzar las metas asumidas. En este contexto, la incorporación de tecnología a la agricultura cobra particular relevancia para el mejoramiento del rendimiento de los suelos y cultivos en un contexto de paulatina disminución de la mano de obra en los campos. Chile y Japón comparten estos desafíos. Es por ello que, en los últimos años, nuestros países han trabajado conjuntamente para reducir la brecha tecnológica en la industria. En esta línea, la Oficina Agrícola de la Embajada de Chile en Japón está trabajando un programa piloto de agricultura inteligente en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, con el objetivo de reducir la brecha de desarrollo entre los grandes y pequeños agricultores para masificar la utilización de nuevas tecnologías en el campo. También hemos trabajado en profundizar el intercambio académico en este ámbito. La presente actividad se enmarca en estos esfuerzos para difundir el conocimiento en el área y promover el intercambio de experiencias entre la academia, estudiantes y empresarios. En este webinar, aprenderemos del trabajo que destacados académicos están realizando en materia de innovación y tecnología aplicada a la fruticultura y a la horticultura, en la búsqueda de hacer frente a los desafíos del futuro. Espero que sus exposiciones contribuyan a continuar profundizando el interés del público por estas materias, fomentando, a su vez, los lazos que unen a Chile y Japón. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, embajador. Por favor, puede apagar su micrófono. A continuación, la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Urjins, doña Carla Gutiérrez, nos dará unas palabras. Directora, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días desde Chile. Buenas noches a nuestros colegas y amigos japoneses. Estimado embajador Ricardo Rojas. Estimados representantes de la Embajada de Chile en Japón. Muy estimados participantes de la Universidad de Chiba, el Instituto Tecnológico de Kyushu. Y estimados todos los asistentes a este seminario sobre innovación y tecnología aplicada a la fruticultura y horticultura. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación por parte de los organizadores, desde nuestra Casa de Estudios, por supuesto, y desde la Embajada principalmente, para poder dar unas palabras de bienvenida desde mi función como directora de Internacionalización de la Universidad de Urjins. Quisiera contarles brevemente nuestra corta, pero comprometida historia de colaboración que hemos ido construyendo con Japón, la cual recién se está iniciando, pero que al menos desde la Universidad de Urjins reconocemos desde ya mucho potencial en ella. La Universidad de Urjins es una universidad estatal de reciente creación en Chile, que inició su primer año académico en el año 2017 y desde ese mismo año inicia una estrategia para comenzar a colaborar con Japón. Esto responde a una prioridad de colaboración internacional que se basa en intereses de investigación, en robótica de campo y en aplicaciones similares de la producción de alimentos en Japón, principalmente. Hay temas también relacionados de interés como el área de la salud, entre otros. La Universidad de Urjins comenzó a construir antecedentes a nivel nacional, primero, a través de una cooperación gobierno-universidad, trabajando tanto con la Embajada de Chile en Japón como con el Grupo Interparlamentario Chile-Japón de la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y empresas chilenas dedicadas al campo de la robótica. De hecho, en el 2018, la expresidenta Bachelet, junto con nuestro profesor, rector Rafael Correa, visitaron Japón en su último viaje internacional, donde fueron recibidos por el emperador Akihito. También académicas y académicos de nuestra universidad han participado en instancias de investigación y conferencias en Japón. A lo largo de esta cooperación gobierno-universidad, el papel de la Embajada de Chile en Japón ha sido crucial, y gracias a su apoyo, visitamos Japón en el marco de un proyecto del Programa de Actividades en el Exterior el año 2019, llevando a cabo visitas y teniendo la oportunidad de presentar nuestra naciente universidad a diversos actores, como por ejemplo, la Universidad de Chiba, a quien saludo hoy afectuosamente en este seminario. Particularmente, las estrategias de internacionalización de nuestra universidad tienen dentro de sus objetivos específicos conectarse con la comunidad académica y científica japonés. Algunos esfuerzos se han concretado, por ejemplo, en el hecho de que el profesor, aquí presente, el profesor Rodrigo Bercháe, se adjudicó a fondo con la Fundación Japón para llevar a cabo un seminario sobre robótica aplicada en robótica agrícola. Y hoy, el seminario sobre innovación y tecnología aplicada a fruticultura y horticultura nos muestra una señal más de los espacios que queremos construir en particular con Japón y las universidades e institutos de tecnología que hoy nos acompañan. Adicionalmente, también quisiera mencionar que estamos iniciando un camino de colaboración desde el grupo de universidades del Consejo de Rectores de Chile llamado CRUCH, donde las 30 universidades que lo componemos queremos comenzar a colaborar asociativamente con las universidades de Asia-Pacífico y donde ya se están comenzando a organizar las primeras reuniones. Una de ellas se espera tener próximamente con la Asociación Nacional de Universidades Japonesas YAN. Para terminar, agradezco nuevamente la presencia y colaboración de la Universidad de Chiba, el Instituto Tecnológico de Kyushu, la disposición de la Embajada de Chile en Japón por permitir estos espacios y todos los asistentes que participan acompañándonos el día de hoy. Espero profundamente que durante este seminario logremos compartir conocimientos y experiencias que nos lleven a un camino fructífero de colaboración, amigable con el medioambiente y eficiente a la vez. Juntos podemos aportar al desarrollo tecnológico y en la relación entre la academia y la industria en nuestros ambos países. Muchas gracias y deseo mucho éxito para este seminario. Gracias. Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve tan bien la presentación? Ok. Gracias por la confirmación. Voy a ir un poco rápido porque quiero hablar de varios temas. Primero que nada, agradecer al embajador, a la embajada por su invitación a participar en este programa y darnos la oportunidad de dar a conocer en parte nuestro trabajo en la Universidad de O'Higgins en temas de agricultura, en particular de agricultura inteligente. Muy brevemente una reseña de la universidad porque creo que sirve para entender mejor lo que estamos haciendo. Ya mencionó Carla, la directora de Relaciones Internacionales que la Universidad de O'Higgins es una universidad nueva. Estamos en en el centro de Chile tenemos dos campus ubicados en Rancagua y San Fernando y estamos más bien todavía hacia la corteira de los Andes en Chile en el Valle Central. La universidad fue creada hace bastante poco por ley del 2015 y inició con sus primeros estudiantes en el 2017. Estamos menos de 10 años de vida. La universidad va creciendo rápidamente. Ya tenemos más de 120 profesores e investigadores en total. Estamos organizados en cinco institutos de investigación. Hay más de 4.000 estudiantes y como les mencionaba ya tenemos dos campus con más de 40.000 metros cuadrados en total. La universidad se organiza en centros de investigación y voy a mencionar brevemente sobre el centro del Instituto de Investigación de Ciencias de la Ingeniería que yo dirijo. Este centro se aboca a desarrollar investigación de punta en temas relacionados con física y matemáticas e ingenierías aplicadas en distintas temáticas en particular geosciencias, agricultura, temas de salud y biotecnología. Los temas principales que abordamos y por supuesto también utilizando herramientas matemáticas y mencionaba físicas y de la ingeniería. Yo tengo una trayectoria de investigación que he trabajado en varias temáticas y solamente destacar que estuve casi 10 años en Japón, dos años en el Instituto Teológico de Kyushu como postdoc y después en la Universidad de Kyoto como postdoc inicialmente y después como profesor asistente y me dedico a temas de investigación relacionados con sistemas inteligentes y robótica y he trabajado en problemáticas relacionadas con energía, con agricultura desde disciplinas como la visión computacional y el aprendizaje de máquinas. yendo ahora a lo que nos aboca agricultura inteligente una visión bastante general de lo que estamos abordando desde el Instituto Ciencias de Ingeniería con algunos ejemplos. Primero mencionar creo que todos lo conocen pero creo que es bueno poner en contexto la sociedad se ha ido desarrollando en el tiempo partiendo de una sociedad más bien de de cazadores recolectores luego distintas revoluciones industriales han ocurrido yendo a una sociedad agraria industrial sociedad de la información y lo que se llama sociedad 5.0 que es la que viene o que se está desarrollando en este momento que tiene que ver con el uso de tecnologías de tecnologías digitales de transformación digital inteligencia artificial internet de las cosas uno podría decir que el siguiente paso tiene que ver con robótica y inteligencia artificial ya estamos bastante acostumbrados a que nos pasamos de datos análogos a datos digitales aquí incluso hay cosas tenemos un CD que ya no se usa pero básicamente vamos al mundo digital y eso ya ocurrió en gran parte en muchos sectores productivos pero lo que viene hacia el futuro tiene que ver con el uso de inteligencia artificial y robótica la próxima revolución se espera que sea robótica y también con herramientas muy importantes que se están desarrollando en estos momentos de inteligencia artificial todos conocemos bastante bien el concepto de ciudades inteligentes en que tenemos distintos tipos de información física y digital que se usa para mejorar procesos en las ciudades y nosotros en la universidad estamos buscando también desarrollar fuertemente el uso de tecnologías digitales y que permitan tomar decisiones inteligentes en la agricultura como se ilustra en esta en esta imagen en el instituto de ciencias de ingeniería estamos abordando actualmente principalmente tres líneas de investigación relacionadas con la agricultura inteligente la primera relacionada con la agricultura de precisión la segunda relacionada con el uso de datos en agricultura y la tercera que le llamamos de bioeconomía que tiene que ver con el modelamiento especialmente matemático de sistemas económicos y biológicos relacionados con con procesos biológicos como ocurre en la agricultura todas estas tecnologías y líneas de investigación abordan distintas problemáticas de la agricultura que tienen que ver con el manejo de los huertos con irrigación con manejo de riesgos calidad etcétera y hay distintas disciplinas que apoyan esto que tienen que ver con sensado remoto robótica logística ciencia de datos entre otras actualmente tenemos distintas iniciativas en curso y en líneas muy generales se listan aquí hay algunas disciplinas que tienen que ver con sensado construcción de mapas y el uso de inteligencia artificial que la dividí aquí en tres componentes tenemos sensado en campo con sensores en terreno usando redes de telecomunicaciones que toman datos de forma permanente en campo tecnologías relacionadas con sensado próximo con robot y drones para construir mapas precisos de lo que está ocurriendo en campo en distintos procesos biológicos y físicos y finalmente el uso de sentados remotos principalmente en imágenes satelitales tenemos actualmente proyectos en distintos niveles de desarrollo en estas tres temáticas también tenemos otros proyectos relacionados con el uso del estudio de modelos de negocio en robótica está también en el desarrollo tenemos proyectos financiados por la universidad relacionados con fenotipos de raíces en particular la construcción de un prototipo para estudiar las raíces con visión computacional y reconstruir la estructura 3D de las raíces de una planta un proyecto bastante ambicioso relacionado con recursos hídricos y también tenemos investigación por ejemplo relacionada con modelos de crecimiento de fruta voy a presentar brevemente tres proyectos que estamos desarrollando para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo el primero un proyecto FIC de innovación regional para la competitividad de la región de Higgins que busca la transferencia adopción de tecnologías para disminuir los riesgos en el proceso de producción de cerezas esto lo estamos desarrollando en un grupo de tres académicos en colaboración con el centro de estudios avanzados en fruticultura CEAF y también de Fedefruta este proyecto tiene como objetivo principal incorporación de sistemas inteligentes para predicción monitoreo y adopción de distintas tecnologías en la agricultura el principal problema que abordamos tiene que ver con hacer una buena estimación y predicción de volumen de producción de cereza dado que errores en esta predicción del volumen de producción afecta toda la cadena productiva y la cereza es un producto muy importante de exportación para la región de O'Higgins en particular estamos abordando esto de tres formas principales la primera sistematizando los métodos utilizados actualmente en la región la segunda es un análisis histórico de producción de volumen y de datos climáticos y ambientales al mismo tiempo estamos desarrollando una red de telecomunicaciones en campo vamos a intervenir estamos interveniendo tres campos para poder censar en terreno de forma densa distintas variables ambientales y finalmente usando técnicas de visión computacional vamos a generar un prototipo que utiliza tanto cámaras estándar como imágenes hiperespectrales para mejorar la estimación de volumen de cosecha en un campo completo como como le mencionaba y como se deriva de los objetivos los principales resultados esperados tienen que ver con predecir el volumen es decir poder contar cuántos frutos hay en cierto momento en un campo en una planta a partir de eso predictarlo a todo el huerto y luego tener una buena predicción del volumen que se necesita cosechar que afecta desde la mano de obra hasta todo lo que tiene que ver con el cosecha y la cadena productiva completa tiene distintas tecnologías que ya mencioné el segundo proyecto que quiero mencionar es un un artículo que ya está enviado hemos estado trabajando hace un buen tiempo junto con colaboradores de la universidad y de Francia y de Colombia que básicamente buscamos identificar cuáles son los principales desafíos para incorporar robótica en la agricultura este es un artículo que aborda identificar estas dificultades por supuesto buscar cómo disminuirlas como todos saben el mundo requiere desarrollar prácticas sustentables en la agricultura y para eso se requiere optimizar y dar herramientas a los agricultores para mejorar el manejo de los huertos y en particular podemos utilizar robótica tecnología de sensado y análisis de datos en este trabajo principalmente abordamos tres aspectos que usamos críticos primero identificar los aspectos técnicos que se requiere para el robot lo segundo los aspectos económicos asociados a los aspectos técnicos los costos de los sensores los componentes mecánicas también estudiamos distintos modelos de negocio que han sido utilizados en robótica para agricultura y para otros campos como la medicina y analizamos las debilidades y desafíos en cada uno de distintos escenarios y después destacamos algunas razones para la dificultad que ocurre actualmente de incorporar robótica en agricultura este es un resumen de los tópicos principales que hemos abordado aquí pueden ver algunos ejemplos de robots utilizados que han estado en el comercio se venden algunos todavía y algunos robots como se ve abajo a la derecha que se desarrollan específicamente para hacer investigación los robots son un poco distintos los comerciales de los dedicados a la investigación y nosotros básicamente hacemos una comparación de estos dos casos después al final de ese tiempo podemos conversar un poco más al respecto y finalmente mencionar brevemente un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia es un proyecto que lleva la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Bindscout y que busca desarrollar un robot para tomar datos en viña este robot tiene múltiples sensores es un robot de uso relativo bajo costo que busca permitir tomar decisiones en terreno luego de captura de datos y construcción de mapas principalmente busca como les mencionaba a partir de un robot tomar datos Big Data en viñas permitir tomar decisiones en campo que es extremadamente importante no tener que volver con los datos al laboratorio y después un momento después no sea el día siguiente una semana después tomar decisiones sino tomar decisiones en el campo inmediatamente después de que se tomaron los datos este robot tiene múltiples sensores que no voy a detallar pero tiene básicamente sensores que miran hacia la izquierda en función de la dirección que se mueve el robot que permiten estimar el vigor de las hojas contenido de agua etcétera y lo más importante es que permite tener un mapa detallado del campo para poder tomar decisiones por ejemplo sobre riego o sobre la calidad de la producción tal como se ve en la imagen de la derecha abajo lo que estamos realizando en colaboración nosotros en particular con la Universidad de Valencia tiene que ver con entender cómo afecta la posición del sol a la temperatura de las hojas en función de la hora en que se tomaron los datos queremos entender cómo se están desarrollando las plantas el vigor de las hojas pero observamos que dependiendo de la hora o de la posición del sol tenemos distintas mediciones cómo normalizar esta información es un trabajo que estamos realizando en el contexto de esta colaboración ustedes pueden ver abajo a la derecha que los puntos en azul y rojo en esa curva están un poco como desfasados y esto ocurre porque hay datos que se tomaron digamos en la mañana o en la tarde o en función de la dirección del sol con respecto a la dirección del robot y vemos esta diferencia de la temperatura entonces cómo normalizar y cómo estimar bien estos efectos y con eso termino la presentación muchas gracias por su tiempo y quedo atento para la discusión final muchas gracias profesor Barchada por su presentación es muy interesante ver todo el trabajo que una universidad nueva como es la universidad de O'Higgins ha realizado en los últimos años y cómo todo el trabajo que está realizando profesor Barchada y otros académicos en la universidad va en beneficio de la propia región de O'Higgins y los agricultores de la zona sobre todo en productos tan importantes como son las cerezas y la uva que son muy relevantes para nuestros mercados sin duda el uso de los datos va a ser una materia muy importante a futuro voy a presentar en el intercanto a la panelista profesora Nalu es profesora asistente del centro para el medio ambiente salud y ciencias del campo de la universidad de Chiva doctora en horticultura de la universidad de Chiva durante casi tres años trabajó para la compañía Philips con sede en Shanghai como especialista en soluciones LED para la horticultura su línea de trabajo se centra particularmente en agricultura urbana y plantas con especial enfoque en el uso de tecnología de luz LED sobre esta materia nos hablará el día de hoy en su ponencia profesor Lu the floor is yours I hope you don't have issues accessing your profile so shall we shall I start yes please if you are okay okay so thank you yeah good good morning and good evening everyone I'm very honored that I have such opportunity to give a presentation about my research work and thanks to the embassy and also O'Hee King's University and today I would like to introduce some research in my university it's about the medicinal and aromatic plant production in plant factory with artificial lighting so firstly I would like to briefly introduce about Chiba University our university was established in 1949 and now currently we have 10 undergraduate schools 17 graduate schools and four affiliated schools our university also has five campus now and more than 10,300 graduate students more than 3,300 graduate students and about 3,500 staffs and we also have 482 partner universities from worldwide and currently I'm working in Kashiwa-no-ha campus which is focusing on three key aspects the environment the food and health so in our campus we have as you can see from the picture that we have the plant factory facilities including plant factory with sunlight six buildings six greenhouses and also for plant factory with artificial lighting facilities there are also many commercial companies joining our project so we work together to try to promote the development of the plant factory projects in Japan and also we are trying our best to spread technology to worldwide and so maybe you know that what can plant factory with artificial lighting do and so mainly with the full control of environmental factors the plant factory with artificial lighting can provide constant quality of plant and also can produce locally because such facility can be also built inside cities in other countries maybe you know that we also call it vertical farming or city farms and so in the plant factories with artificial lighting basically we can produce food all year around and by controlling the environmental factors such as the light the temperature and also the fertilizer we can control the taste and nutrient level of the plant also it uses much less water so it's also sustainable so compared to the conventional agriculture production in the plant factory with artificial lighting there are also many other benefits such as the scheduled production the shorter produce cycle and because the hygiene management it's pesticide free and also we can keep the products have longer shelf life and for the large scale of plant factories it's easier to do automation and also easy to realize the standardization as the professor just from O'Hikin University introduced that they are focusing on the automation and also the research topic about the engineering and in the plant factory also compared to the conventional agriculture it's much lower risk of diseases because the high level of management so basically if you in the beginning if you have very good project management and also the marketing investigation it may achieve the profit and you know so inside the plant factory with artificial lighting there are two important parts from hardware point of view one is the lighting system if you look at the history when we started using artificial lighting in the horticulture area in the beginning that people using the incandescent lamps in the greenhouses and sometimes also use the HID lamps but mainly for flower control later on even now in the Netherlands the HID lamps also are using for plant growth and after having the plant factory with artificial lighting the fluorescent lamps was used mainly for the indoor cultivation but the recent 10 years the industry developed LED systems very fast and currently most of the plant factory with artificial lighting already changed to LED lamps and these lamps basically has much longer life less time than the fluorescent lamps and release less heat also the very good point for research is that the flexible light spectrum so light spectrum can be controlled freely as you can see from the photo on the red side that you can see from the single spectrum to combination of different spectrum it's very flexible so for different types of plant and also according to the goal you can change the light spectrum to achieve the desired product in in this slide you can see in the past on the left side there was the plant factory using fluorescent lamps but now on the red side most of the plant factories are changed to LED lamps but you can see the colors are different so another important part is the hydroponic systems in plant factories actually currently there are many different types of hydroponic systems the main type is the NFT DFT or sometimes the drip systems and some companies also develop the spray systems for example you can see from the picture the right side the picture you can see the spray system it can also reduce the cost of the supporting shelves because the weight of the whole system is very light and by using the hydroponic systems that the root zone environment can be controlled and so my research is mainly focused on two parts one is the light environment another is the root zone environment control technology about the light environment mainly we adjust the light quality intensity and the period the length of lighting and also the total amount of light sometimes we also try to arrange different directions of light not only from the top but also from bottom or from side so it can increase the efficiency the light yield efficiency to save the cost and for the root zone environment we already set different electrical conductivities and also the temperature of the nutrient solutions and for the plants we are currently focusing on the functional vegetables like herbs and also medicinal plants because such plants contains much higher minerals vitamins and essential oils and also the antioxidant capacity some special bioactive compounds that are good for health so I will introduce a little bit more about our discoveries on those plants for example we had experiments about the effects of different light intensities and different electrical conductivity of nutrient solution on prilla plants so we found that the prilla plants can be easily controlled by these two factors to produce more rosmarinic acid or more prilla dahid content or some other bioactive compounds so it's very very easy to realize those high quality for the production and we also conducted some research on coriander and this researcher only focused on light intensity and the root zone temperature so we could we found by adjusting the root zone temperature or even a very short time treatment by different root zone temperature at the last stage of plant growth it's very effective to increase the secondary metabolites inside the plants and we also had some research on water spinach using different light spectrum and very interesting that for example you can see from the picture that the blue light actually can produce more leaves and the red light can produce longer stems so the balance between leaves and stems can be adjusted by only using different light spectrum and of course now we are focusing on the edible flowers so for example the nasta tune i think in europe or in latin america maybe it's popular to have it to have the flower or the leaves in salada or in hamburgers so we applied the continuous lighting because this is very useful technology but not applicable for many vegetables because when the plant suffering the 24 hours lighting it only shows the physiological disorders but for nastatium it makes the plant even more healthy and contains higher secondary metabolites so this is very interesting and exciting finding for us and we also had many research projects about the lettuce production so we tried to change the light cycle strategy light spectrum or the direction of lighting and we also calculate the cost performance to produce lettuce in plant factories and we had some publications so if you want to know the details you can go to check those papers and recently we also combined the urban horticulture with the human house so we created the concept of yeah so the opinion is the possibility of sustainable urban horticulture based on natural therapy so we consider the to grow plants for human also it's a kind of therapy some company developed horticultural therapy or natural therapy using the product from horticulture so mainly we would like to response to the call of the SDGs and our research actually meeting number three or number 12 of SDGs and we are trying to meet more those kind of goals and also we are active in the research projects but also active in many educational and social activities for example joining many conferences and visiting the commercial companies we also received foreign students foreign exchange programs and we are looking forward to yeah we welcome you to visit our campus to see our project and we are also looking forward to communicate with you by some other opportunities thank you very much thank you professor lu for your very interesting presentation yeah i think it's it's very interesting how lightning can truly have this much power to help improve what is being cultivated and to have you know products that may be of similar quality if not better quality than we would have the regular mini presentation was very interesting thank you thank you the presentation of the professor luna was really very interesting and we saw the power of light to improve the production agrícola extremely interesting the professor is 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 work with us from the beginning of this project in the month of marzo de manera formal y además tiene una relación muy importante con Chile a través del profesor Bershae, ya que como el mismo profesor Rodrigo Bershae comentó, él también estuvo en el Instituto Tecnológico de Kyushu, donde el profesor Ishii está trabajando actualmente. Profesor Ishii, ¿puedes escucharme? Sí, ¿puedes escucharme? Sí, ahora puedo escucharte perfectamente clara. ¿Puedes escucharme? Ok, muchas gracias. Sí, siento mucho los problemas que han surgido. Yo soy el caso Ishii de la Universidad de la Universidad de Kyushu. Hoy les voy a hablar, compartir con ustedes el tema de la competencia de robots de cosecha de tomates y las tecnologías relacionadas. Sí, hemos escuchado ya dos presentaciones. Y como se ha mencionado, hay un problema en la sociedad japonesa, en vez de envejecimiento de la población menos generación joven, de cómo ir heredando la tecnología, la técnica de la agricultura y la agricultura y cómo lograr mayor productividad. Es lo que se pide no solo en el mundo entero, pero en Japón particularmente. Y como se ha mencionado, los invernaderos inteligentes y la agricultura inteligente están sometidos a las investigaciones. Y nosotros también estamos trabajando para la agricultura inteligente y organizamos la competencia de robots cosechadoras de tomates para reunir a los investigadores jóvenes, para que ellos compitan respecto a la cosecha de tomates con el fin de elevar el nivel técnico y de conocimientos. Bueno, respecto al Japón, la población agrícola se ha reducido bastante aún comparando con un año reciente que es en 1995. Y también la población agrícola de más de 60 años de edad ocupan el 65% de la población agrícola. Estas son situaciones bastante serias que encaramos en Japón y ante esta situación se están llevando diversas investigaciones en Japón, como por ejemplo la pulverización de herbicidas automáticas con robots o el uso de múltiples robots que funcionan de tractores o de colocar sensores en el campo para recoger los datos durante mucho tiempo o desde satélites e investigar, por ejemplo, el nitrógeno, el contenido de nitrógeno o el nitrógeno durante la nutrición del suelo o para identificar los suelos en que hacen falta la nutrición para la agricultura. También estos trajes potenciados. ¿Cómo transferir la tecnología y cómo transferir los conocimientos a las generaciones nuevas? Son aspectos de las varias investigaciones que se están realizando actualmente. Y lo que hacemos nosotros es investigar en torno a tomates. Para cultivar tomates hace falta mucha hora laboral y también hay tiempo necesario para administrar el cultivo y también para la cosecha. En el caso de tomates se requiere más tiempo que otros productos. Entonces estamos trabajando para automatizar los procesos. Respecto a los robots cosechadores de robots de tomates, tiene una historia bastante larga. Por ejemplo, investigaciones de efector final para ver cómo cosecharlos. Últimamente están empezando a encontrarse robots de uso comercial. En el caso nuestro tenemos el campo llamado Hibikinada Green Farm. Es una zona perteneciente a una filial de la empresa Kagome de Japón, que es una empresa alimentaria bastante importante. Entonces, junto con ellos estamos investigando cómo automatizar el cultivo y cosecha de tomates usando los robots. Este es el cultivo de tomates en Hibikinada. Primero identificamos qué es lo que hace falta. Entonces, observamos el interior del invernadero y encontramos que hace mucho calor y hay mucha humedad. Y en caso de este campo, la polinización se hace con abejas. Por consiguiente, se usa menos herbicidas, en lo cual se traduce a tomates seguros. Pero es un invernadero que tiene ocho hectáreas en total y para comprar las abejas están gastando 20 millones de yenes al año. Es decir, un costo muy elevado. Aquí se ve a una mujer cosechando tomates, pero un tomate pesa 100 gramos y se cosecha a una velocidad de un tomate por cada cinco segundos. Por consiguiente, es una faena bastante pesada y después estos tomates se tienen que transportar usando vehículos. O sea que queremos incorporar robots para facilitar los trabajos, las faenas y pensamos en organizar competencia. La polinización es interesante, pero tarda tiempo para determinar quién es el ganador. Entonces decidimos enfocarnos en la cosecha para hacer tema de la competencia, porque pensamos que es más fácil como tema y además también contribuye al cultivo. Bueno, este robot, pues las únicas limitaciones es que el tamaño tiene que ser 800 milímetros por 800 milímetros o interruptor de emergencia. Esas son pocas las obligaciones. Y la competencia se lleva a cabo en tres etapas. En primer lugar, para confirmar el funcionamiento, entonces colgamos un tomate para ver si puede el robot cosecharlo. Entonces, una vez que se satisface este reglamento, se procede a la segunda etapa o segundo paso para ver cuántos tomates logra cosechar. Y los robots que cosechan más pueden, o sea, para el, y en la etapa final cosechan los tomates que están comercializados. De una, un panel negro es de la primera competencia. Y así de esta forma trabajamos con el fin de facilitar nuestro trabajo de evaluación. Bueno, aquí tenemos varios robots que participaron. Como el tiempo se limitaron, no voy a entrar en los detalles. Primero, por ejemplo, de la Universidad de Tokio, presentó el robot de tipo humanoido. Y con el fin de poder comercializar o poner en práctica, hemos cambiado un poco las reglas. La primera competición se realizó en 2014. En ese entonces, nosotros lo organizamos en un gimnasio. Y nosotros colocamos una tabla negra con el fin de poder analizar mejor las imágenes de tomates. Y después hemos cambiado un poco las condiciones. Y por ejemplo, en el año 2018, quitamos la tabla negra que teníamos colocada en el fondo de tomates. Y entonces, a partir del año 2020, en este mismo campo, nosotros hemos instalado un invernadero. Y dentro de este invernadero, nosotros realizamos esta competición. Y los equipos que participan en las competiciones, más o menos 10 equipos, y espero que sean más. Y sin embargo, a la clase junior, están incrementando el número de equipos que participan actualmente, al máximo. Participaron 25 grupos. El año pasado, debido a la pandemia, no han podido participar muchos grupos. Sin embargo, se está incrementando el número de participantes en la clase de juniors. Y entonces, ¿con qué rapidez se han cosechado en las competiciones? Por ejemplo, tenemos aquí los datos correspondientes al año 2020. En 10 minutos, más o menos 20 tomates. O sea, quiere decir, un tomate de cada 30 segundos. En la primera competición, el robot que cosechaba tomático no existía. Sin embargo, en el año 2019, cosechaban un tomate de cada 100 segundos. Sin embargo, el año pasado, cosechó un tomate de cada 30 segundos. Además, en un invernadero, no en un gimnasio. Y ahora quisiera que vean ustedes este video. Esto se trata de la competición de 2010 en el perdón, el sonido muy voluminoso. Y esto es el robot de nuestro grupo. Esa parte es la parte que coge el tomate. Y aquí tiene un filo y, por lo tanto, corta el pétalo. Y pasamos a la siguiente video. Aquí hay también el tomate. O sea, es la planta de tomate, es con tallo y todo, ¿no? Y entonces saca el tomate de esta planta de tomate. Aquí se ve un layer racer. Y, por lo tanto, se puede detectar si está dentro del tomate. Y al serbe, y cuando se determina que ya está dentro, y entonces con el filo se corta el tallo. Sí, esto es lo que estamos desarrollando ahora. Y este año, como vimos, este es el video de la competencia que se llevaba a cabo en el invernadero. Este robot accede a los tomates, a los frutos de tomates, desde abajo. Y recoge 20 unidades en 20 minutos. En 10 minutos, perdón. En la competencia de juniors, quisiera que vean algunas imágenes. Los de escuela secundaria utilizan el sistema de Lego. Los de escuela secundaria y los de bachillerato, ellos pensaron, ellos mismos, desde el programa hasta el movimiento. Y los pequeños tomatitos que estaban aquí, los trasladan hasta ahí, ese punto. Es que ahora hay mucho ruido, pero es una diversidad de robots que estos jóvenes hacen. Me permito referirme a las investigaciones utilizando el espacio de Jibiquinada. Hicimos esta imagen de mosaico para ver dónde están los tomates listos para cosechar. Y cómo acceder a estos tomates. Es parte de investigación que estamos realizando ahora. Este video, que será el último video a proyectar, es la cosecha, el experimento de cosecha que realizamos en el campo de Jibiquinada. El robot decide que se puede recoger este fruto. Entonces, de los 200 frutos, 65, según el robot, eran posibles de cosechar. Entonces, una vez identificado eso, el robot logró cosechar 55 tomates. Es decir, el 85% de la cantidad de tomates que había identificado como cosechable. Y ahora el reto es aumentar este porcentaje. Por último, tenemos que estar haciendo comparaciones con esto. Por medio de estas competencias, reunimos a los investigadores jóvenes y para crear un espacio donde hacer investigaciones conjuntas para mejorar. Y nosotros mismos también avanzamos con el desarrollo de robots. De esta manera, se puede trabajar con poca mano de obra. No hacen falta los días de descanso. O también pueden trabajar de noche. Con esto, quisiera concluir mi presentación. Muchas gracias por su atención. Profesor Ishii, nuevamente, muchísimas gracias por su presentación. Es indudable el trabajo que ha realizado tanto usted como su equipo en el Instituto Tecnológico de Kyushu. Y la precisión con la que han logrado habilitar a estos nuevos robots y estas nuevas tecnologías para que con una delicadeza tan especial puedan hacerse cargo de la recolección de los tomates. Los procesos de automatización sin duda pueden contribuir enormemente a mejorar la productividad, especialmente en las cosechas. Con esto, damos por concluida esta sesión, este webinar sobre innovación y tecnología aplicada a la horticultura y froticultura. Agradezco enormemente a los panelistas que esta noche o mañana de Chile nos han iluminado un poco más el camino respecto a este tópico que sin duda será altamente relevante dentro de las relaciones bilaterales de Chile y Japón, por su impacto también que tendrá a nivel global. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas, nuestros asistentes que se unieron desde Chile, desde Japón, desde Indonesia, desde México y desde tantas otras latitudes. Les agradecemos muchísimo. Que tengan muy buen día en Chile y muy buena noche en Japón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.